Las caras desconocidas Me parecen raras Las cosas más absurdas Me resultan claras Camino cuadras y cuadras Cantando en voz alta Nadie se explica lo que me pasa El mundo está al revés Para mí Continuamente llevo El corazón inquieto De pronto estoy sola De repente Tienes dolor Sin ir más lejos Quise comprobar mi suerte Y el mundo está al revés Resulta Que me quieres Quise comprobar mi suerte Camino cuadras y cuadras Camino cuadras y cuadras Cantando en voz alta Nadie se explica lo que me pasa El mundo está al revés Para mí Continuamente Continuamente Llego El corazón Inquieto De pronto Estoy Cerea De repente Tienes dolor Tienes dolor Sin ir más lejos Quise comprobar mi suerte Y el mundo está al revés Quise comprobar mi suerte Resulta Resulta Que me quieres Que me quieres ¡Ah, la, 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 la!